Buenita Obando Carranza es una adulta mayor de 79 años, quien reside en Horquetas de Zarapequí. Ella contó que tiene un deseo y es volver a ver a su hermano Isidro Obando Carranza. La abuelita asegura que desde que tenía 8 años dejó de ver a su hermano en las juntas de Abangares en Guanacaste. Tras morir su madre, ellos quedaron a cargo de su padrastro, que los agredía por lo que fueron entregados, ella a una tía, hermana del padrastro, pero de su hermano nunca se supo más. Yo necesito que mi hermanito verlo, verlo y a ver dónde vive él y todas esas cosas, porque esta es hora que yo no me doy cuenta de él. ¿Hace cuántos no lo ve? Son años de años. Él era un carajillo cuando se fue de la casa. ¿Por qué se fue él? Porque mi padrastro lo maltrataba mucho, a él y a mí también. ¿Y uno agarró por un lado y otro por otro? Sí. Una tía mía, una hermana de él me llevó a mí para la casa, porque él me iba a matar a mí, mi padrastro. Entonces la hermana de él me llevó a mí para la casa de él y ahí me crié yo donde mi tía, hermana de mi padrastro. ¿Y para dónde se fue su hermano? ¿Quién se sabe? Es que no sé yo dónde está. No sé para dónde cogió. Desde esa vez nunca jamás lo volví a ver. Isidro, te quiero ver, mi hermano. Te adoro, mi amor. Doña Juanita lo que más desea es volver a ver a su hermano y lo pide con un llanto que no pudo sostener. También desea tener información de su familia de parte de su mamá. Mayela, su hija, asegura que su madre ha estado bastante mal de salud y por esa razón es que están buscando por todos los medios contactar al hermano de su madre para poder cumplir el sueño. Ella dice que ella quiere saber de su familia, ¿verdad? Entonces yo quiero que ella, o sea, que este sea el anhelo de ella, ¿verdad? Ver a su hermano y ver a la familia de ella. ¿De dónde eran ellos? De la Junta de Vangares. ¿Cómo se llama él? ¿Cómo se llama el hermano? ¿Cómo es mamá? Que ella es Isidro. Isidro Carranzo Bando. ¿Ustedes quieren saber si él está todavía vivo? Exactamente, queremos saber si él está vivo todavía o alguna tía de ella, familia de ella, ¿verdad? Que desea que se comunique para ver si ella puede conocerlos a ellos. Si usted tiene alguna información de Isidro o Bando Carranza o de su familia, puede comunicarse con los teléfonos celulares 8776-1732 o 6232-1305, con Vicky Carranza o Mayela Fuentes.